Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas temer Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que te encuentro a mí Si siente un frío Tu corazón Te he fatigado Tu ilusión Hasta que no respiras Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Mi amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Dome yo mi amor Que es un interior Nunca te voy a pasar Tu corazón No volverá a llorar No volverá a llorar No volverá a llorar Te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Es para mí Si siente un frío Tu ilusión Hasta que no respiras Yo te voy a amar Si siente un frío 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 Yo te voy a amar Hasta que no respiras Yo te voy a amar 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 Por favor Dice un frío Subtitulado Su attracted by Gracias.